Si disfrutas de los dramas turcos en los que el líder de una pandilla se enamora de una mujer común, quédate hasta el final porque el video de hoy te mostrará 5 series de televisión de romance turco con un gánster. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Silla Bellazas, Amor en Blanco y Negro. En esta serie romántica de acción y drama, conocemos a Asli, una doctora joven y hermosa que está decidida a salvar la vida de sus pacientes. Vive feliz con su hermano Sem, un oficial de policía, y luego de la muerte de sus padres, Sem ha asumido el papel de cabeza de familia, haciendo todo lo posible para proteger a su hermana Asli. Ferget, por su parte, es un joven de corazón frío que trabaja como sicario. Renuncia a su vida por el bien de su familia y comienza a trabajar con su tío Namik, sin saber que Namik es su padre biológico. Ferget, que desconoce el secreto del pasado, se convierte en el hombre más confiable de Namik y comienza a participar en todas las acciones ilícitas. Las vidas de Asli y Ferget chocan por casualidad. Ferget dispara a un hombre mientras intenta atraparlo por traicionar su empresa. Ferget quiere mantener con vida a este tipo para que hable, por lo que trae a Asli para ayudar al hombre herido a recuperarse. Al principio, Asli no sabe que ha sido secuestrada por delincuentes. Ella hace todo lo que puede para ayudar a este hombre herido. Ferget, por otro lado, se niega a dejarla ir y comienza a encarcelarla en uno de los graneros de la casa del rancho. Asli ve que Namik es un asesino durante ese periodo. Ella jura guardar silencio y no decirle a nadie, incluido su hermano policía. Pero Namik le ordena a Fiat que asesine a Asli. Ferget quiere darle a Asli una última oportunidad antes de dispararle. Ferget accedió a salvar la vida de Asli con la condición de que se casara con ella. Ferget entiende que los miembros de su hogar están automáticamente protegidos. Ella puede sobrevivir si Asli acepta ser su esposa. ¿No crees que es una elección difícil? Número 4. Poyraz Carayel, por mi hijo. Poyraz Carayel es un policía que vive feliz con su hijo. Pero todo cambia cuando es suspendido injustamente y encarcelado por un delito que no cometió. Cuando sale de prisión después de un año, no tiene esperanza porque no puede recuperar la custodia de su hijo porque no tiene un trabajo estable. Poyraz comienza a trabajar como taxista y un día salva la vida de un líder de la mafia en medio de un tiroteo, ganándose su confianza sin tener la intención de hacerlo. Como resultado, recibe una oferta de trabajo de líder de la mafia, la cual acepta para obtener la custodia de su hijo de manos de su suegro. Mientras tanto, Poyraz conoce a Esegul, una hermosa y joven doctora. Comienzan a enamorarse profundamente a primera vista, sin saber que Esegul, de quien se ha enamorado, es la hija del padrino Bari. Número 3. Esegul, esta es una serie turca muy conocida que incluso ganó los premios Golden Palm a la mejor serie de todos los tiempos en 2019. E incluye esta serie y otras series en este video que aparecerá en las tarjetas. Una vez que haya terminado de ver este, haga clic allí. Cuenta la historia de Omer, un mecánico de motores que vive una vida agradable de clase media-baja. Se enamora de Esegul cuando la conoce. Le propone matrimonio a Esegul después de regresar del servicio militar. Sin embargo, al día siguiente de proponerle matrimonio a Esegul, lo acusan de robo y asesinato. Mientras que sus amigos Ali, Senjis y su amor Esegul son recompensados injustamente con millones de dólares. Ha sido traicionado tanto por sus amigos más cercanos como por la mujer que ama. Omer acaba en la cárcel, donde conoce a Aramis, un destacado mafioso que considera a Omer como uno de sus hijos y que transformará su vida para siempre. Después de ocho años en prisión, Omer escapa con la ayuda de Aramis y organiza un motín en la prisión. Todos asumen que Omer murió en medio del caos, pero en realidad, se somete a una cirugía plástica extensa en la que transforma su rostro, voz y cuerpo para vengarse. Reaparece como Esegul para vengarse. Número 2. Alka, Anillo. The Circle es un grupo criminal que dirige el inframundo de Turquía. Los gobernantes del círculo deciden ejecutar a un miembro que se vuelve demasiado poderoso. Eren Karabulut, un líder de la mafia, se convierte en una amenaza para The Circle hace 25 años y cae en una trampa. Los miembros de The Circle se llevan a su hijo recién nacido. Eren Karabulut viaja al lugar de encuentro para salvar a su bebé, pero es asesinado allí. Umeira, la esposa de Eren Karabulut, no puede localizar a su propio hijo. Su hijo Siengir es secuestrado por un gran miembro de la mafia Ilan. A cambio, Umeira recibe un bebé recién nacido, Khan. Umeira se da cuenta de que no podrá tener un hijo propio, por lo que acepta su fe y decide criar a Khan como si fuera su propio hijo. Después de 25 años, el destino de estos dos bebés vuelve a cruzarse. Siengir es un joven fuerte que ha sido criado por Ilan y desconoce su pasado. Sufre de insomnio y recibe asistencia psicológica. Khan, por otro lado, es un joven que fue criado por Umeira sin saber nada de su propia historia. A pesar de su inocencia, Khan ha sido encarcelado durante dos años por robo. Siengir y Khan, por otro lado, se ven envueltos en un juego ideado por The Circle. Un día, un breve videoclip de un asesinato se transmite a la comisaría de policía de Estambul. Este videoclip muestra vívidamente el asesinato de la esposa de Umeira, Eren Karabulut, hace 25 años. A pesar de que en las imágenes de video se pueden ver los rostros de los asesinos, los policías autorizados no quieren arrestar directamente a los asesinos. Más bien, quieren arrestar a todas las personas importantes asociadas con la organización criminal The Circle. Según el videoclip, los policías llegan a un acuerdo con el preso Khan. Siengir recibe un videoclip de una persona anónima el mismo día. Siengir se entera de su padre biológico y de cómo fue asesinado hace 25 años después de ver este videoclip. Siengir y Khan comienzan a luchar contra el círculo por diferentes razones pero con los mismos objetivos. Se encuentran del mismo lado mientras luchan por desenredar sus historias enredadas. Mientras tanto, Siengir conoce a Muide, la hija de un conocido mafioso. Khan, por otro lado, conoce a Bajeru, un exitoso oficial asignado al caso de Khan. Los cuatro son atraídos al círculo del amor y ninguno de ellos puede escapar. Número 1. Kukur, el Pozo. Yamak es el hijo menor de la familia Kokobali, una poderosa familia mafiosa en el área de Kukur en Estambul. Tiene tres hermanos, Kumali, Karaman y Selim, además de su padre, Idris Kokobali, quien hace todo lo posible para proteger a su familia y a los miembros de Kukur. Yamak trabaja como químico de día y se convierte en músico de noche. Yamak no está interesado en unirse a la empresa familiar. Entonces abandona a su familia y a Kukur hace años para vivir una vida completamente diferente. A pesar de su deseo de tener una existencia regular lejos de su familia, Yamak se ve arrastrado más profundamente al negocio familiar. Conoce por casualidad a la mujer de sus sueños y desea tener una relación normal. Sena es una chica joven y encantadora que es compasiva con las personas y los animales. Estos dos se encuentran en los barrios traseros de Estambul y sus personalidades los atraen de inmediato. Yamak descubre a su madre fuera de la habitación del hotel la mañana de su boda. Para proteger a su esposa, Yamak abandona a Sena sin decir nada y lamentablemente regresa a Kukur, Estambul, ciudad que abandonó hace años. Yamak se une a regañadientes a la mafia, convirtiéndose en parte del inevitable círculo de violencia y traición. Mientras tanto, Sena se encuentra en una situación precaria la mañana de su boda. Está sola en París y no tiene idea de por qué su príncipe azul se fue sin decir nada. Los fanáticos de las series han disfrutado durante mucho tiempo de las series de gánsteres que combinan acción y romance. Es simple ver por qué. A veces las personas malas tienen un corazón blando y todo cambia cuando se enamoran de una mujer. Y tienes que estar de acuerdo conmigo en que los chicos malos son sexys, ¿no? Comparta sus opiniones en la sección a continuación. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y si prefieres series turcas con besos apasionados, mira el video a continuación. Espero verte allí.